Para Magazine Activo, aquí en el municipio, el reencuentro de un hombre del deporte, del boxeo, Pablo Adán Sarmiento, Kit Betún, que ha llegado hasta las varillas junto a los periodistas deportivos y el señor Intendente y su equipo de deportes, el reconocimiento que si bien no ha podido ser en la fiesta del deporte por una cuestión de kilómetros y latitud, se le hizo en estos momentos, creo que merecido, Mauro. Sí, bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por ser parte de este reconocimiento del círculo periodista deportivo que Dante Panseri, que también contribuyen a esto que se viene haciendo y hoy tener una persona que ha nacido, que ha vivido en nuestra ciudad y ha representado al deporte y a nuestra ciudad en grandes peleas, en grandes batallas como boxeador, ¿no? Y hoy, después de tantos años, poder tenerlo aquí y después de este tiempo reconocerle lo que ha hecho por nuestra ciudad. Yo creo que, por más que haya pasado mucho tiempo, nunca va a estar de más el reconocimiento y que, como dijimos, el haberlo tenido acá, sabíamos que andaba por acá cerca, entonces dijimos, venga Pablo y le podemos hacer este reconocimiento, entregarle una medalla, pero sobre todo es que sienta que volvió a su casa, que sienta que volvió al barrio central argentino, que se volvió a reencontrar con los amigos Arniotti también, que son referentes en las varillas del boxeo. Así que, bueno, muchísimas gracias Pablo nuevamente por tenerlo aquí y por aceptar esta invitación. Pablo, bueno, qué alegría encontrarse. Sí, la verdad que yo también estoy muy contento, que sinceramente no esperaba yo una cosa así, ¿no? Pero gracias a usted y gracias a Dios que te... Que pudo venir y que tiene la medalla como todos los deportistas de las varillas, ¿no? Que eso creo que el orgullo, yo decía, lo lleva en la piel a usted a las varillas, la lleva muy adentro, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pablo, fue difícil pelear con Stevenson, era grandote allá en Cali, Colombia, ¿no? Sí, sí. O lo aguantó. No, era más alto que yo, tenía dos metros. Dos metros. Sí. Este... Los Panamericanos. Pero como es, se peleo a tres rounds de tres minutos, era. Yo en el segundo round lo casé con una derecha y se paró. Allá con el que perdí de Bahía Blanca, que llevaba 17 peleas por nocao. Sí. Este... ¿Cómo es? Peleamos cinco rounds. Y la primera pelea, me pone un directo acá en la costilla flotante. Yo estuve 15 días que respiraba, cortito. Este... Pero eso fue en el primer round. En el segundo round, para mí, el manager de él, como era yo una persona mayor, este... Se dio cuenta de que yo había acusado el golpe. Sí. Pero el que no se dio cuenta fue el que me pegó. El goceador. El goceador. No se dio cuenta. O sea, ¿por qué? Porque si yo tengo una persona ahí, adelante, y sé que yo le meto una derecha, sé que no va a quedar parado. Y resulta que no, no pasó nada conmigo. Entonces, ¿qué tiene que pensar? ¿Con qué le pego yo a este? Claro. Y así con el... El manager lo mandó, se vino regalado, porque él peleaba de revoleo, así. Así que le metí la derecha por arriba y le quebré la clavícula. Él quedó la pelea. Pablo, gracias por haber venido a Las Varillas. Gracias por compartir este momento con nosotros, con los periodistas, con el señor intendente, con su equipo, con Nicolás. Y bueno, espero que haya pasado un lindo momento aquí y todos los varillenses estamos contentos, Pablo. Bueno, me alegro, me alegro muchísimo. Gracias por todo, ¿no? Sé que está muy emocionado. Mauro, muchas gracias por todo. Por favor, gracias a ustedes. Gracias por ver el video.